Y ahora tienen más de 145.000 jóvenes. Especialistas del Centro Nacional de Desarrollo del Talento Creativo Nieves Cajina imparte a emprendedores del país cursos especializados en diversas temáticas que pueden poner en práctica en sus actividades económicas. Coctelería Tiki, ecodiseño sostenible y marketing, lo mismo que el uso de las redes sociales, son los cursos que impartieron especialistas del Nieves Cajina. Me permite ampliar mi conocimiento, desarrollarme más, desarrollarme más en mi trabajo, quizás en un futuro pudiera emprender. Gran parte me ayuda porque de esta manera yo trabajo también, como trabajo en ámbito de publicidad, entonces si me doy a conocer y mediante el aprendizaje abro más las puertas. Los participantes desarrollan sus capacidades a través de la metodología Aprender Haciendo. Hay que mencionar que ya tenemos emprendedores, que ya tenemos personas que están activas en el sector y lo que estamos haciendo es complementando esa actividad que han venido desarrollando. También tenemos personas egresadas de educación técnica, personas egresadas de licenciatura, que están complementando sus conocimientos. El Centro Nacional de Desarrollo del Talento Creativo Nieves Cajina es un espacio donde los emprendedores pueden fortalecer sus conocimientos y habilidades desde una amplia oferta de cursos especializados y complementarios. Para TV Noticias, Luis Alemán.